Me veo con pancita Sí, sí, no, pero no soy gorda No, pero ¿de cuánto estás? No, no ¿No? No Yo pensé que estabas en... te juro, veía una... Perdóname Es la blusa Es la blusa Que te diviertas en el gol, vas a comer, a jugar ¿Te has esperado un bebé? No ¿Te has esperado un bebé? No Ah